Muy bien, entonces vamos a comenzar la discusión de este caso clínico. A ver si por favor alguno de ustedes puede ayudar con la lectura. La mujer a 32 años acude a consulta externa con tiempo de enfermedad de 3 meses caracterizado por dolor abdominal en epigastrio tipo cólico que se exacerba con la ingesta de alimentos y radiación al hombro derecho. Además de náuseas y vómitos predominantemente en relación a ingesta de alimentos. Refiere que presentó sensación de alza térmica dos días antes a lo que se agregan de posiciones líquidas sin moco, sin sangre, aproximadamente tres cámaras por día y dolor faríngeo. Acudió a consulta particular donde le prescriben buscapina y metamisol endovenosos con alivio parcial de los síntomas. Muy bien, Alejandra. ¿Qué nos puedes comentar de esta anamnesis? Bueno, principalmente el dolor abdominal en epigastrio que es de tipo cólico y exacerbado con la ingesta de alimentos. Podría estarme dando información sobre una posible gastritis, pero ahí tendría que ver también la irradiación al hombro derecho. ¿Qué otra cosa llama la atención? Además del dolor abdominal. También que presenta sintomatología simpática, ¿no? Como la fiebre. Y que probablemente podría estar residatada por las posiciones líquidas. Muy bien, entonces es una mujer que parece que está cursando con un cuadro infeccioso gastrointestinal. Bueno, le prescriben algunos fármacos. Bueno, antes perdón, las funciones biológicas y los antecedentes para luego pasar al examen físico. Funciones biológicas, hiporexia de posiciones descritas, peso disminuido aproximadamente 3 kilogramos en los últimos 3 meses, sueño incrementado, sudoración incrementada. Antecedentes, última menstruación hace 15 días, régimen encataminial 3 de 30, gesta cero, niega cirugías, enfermedades previas, diagnóstico de hipertiroidismo hace 4 años, usuaria de metimasol de manera irregular hasta hace una semana por intolerancia oral. Desconoce enfermedades en su familia. Muy bien, Alina. De lo que has leído en este momento, ¿te ayuda en algo respecto a los síntomas que está presentando la paciente esta información? A mí lo que me llama la atención en realidad es su sueño incrementado, sudoración incrementada. Las deposiciones no las describen, o sea, cuando dice deposiciones descritas, ¿a qué se refiere, doctora? Bueno, que había estado presentando deposiciones líquidas, ¿no? Sin ojo, sin sangre, ajá. Creo que es importante también lo del metimasol de manera irregular. Bueno, ha estado cursando con estos síntomas, ¿no? Un poco de náuseas, vómitos, ¿no? Y bueno, el metimasol lo ha estado usando pero de forma irregular y luego lo ha dejado. El diagnóstico, el antecedente del hipertiroidismo ya estaba hace 4 años. Entonces, es importante, como dices, ¿no? Tener en cuenta o preguntar, ¿no? Siempre a los pacientes qué fármacos han estado utilizando, qué fármacos se les han administrado, ¿no? Independientemente de si estemos en un paciente con esta patología u otra, ¿no? Aquí también esta paciente, bueno, va a una consulta, ¿no? Y le prescriben algunos otros fármacos también, ¿no? Pero básicamente es una joven que tiene antecedente de hipertiroidismo usando metimasol de manera irregular, que acude con fiebre, ¿no? Y un cuadro que pareciera una infección gastrointestinal que ahora veremos con el examen físico qué podría estar ocurriendo. El examen físico da presión arterial 110 sobre 60, una frecuencia cardíaca en 104, frecuencia respiratoria en 14, una temperatura axilar en 38.2. La paciente está desgazada, luce agudamente enferma, palidez leve, ictericia de escleras, mucosa oral seca, faringe congestiva, adenomegalia cervicales anteriores de aproximadamente medio centímetro bilateral, no dolorosas a la palpación, no se palpan otras adomegales. Piroides tamaño incrementado, ruidos cardíacos rítmicos, taquicárdicos, no soplos, murmullo vesicular pasa bien en ambos campos pulmonares, abdomen blando, dolorosa de palpación en hipocondrio derecho, signo de Murphy positivo, no signos penitoniales, no se palpa viseromegalia, no edemas, paciente lúcida orientada, no déficit motor ni sensitivo. Muy bien, ¿qué nos puedes comentar de estos hallazgos? ¿Cómo nos ayuda respecto a la anamnesis, a los antecedentes, sobre todo a la anamnesis, que es por lo que viene la paciente? Sí, bueno, empezando con los signos vitales, pues vamos a ver que está hipotensa y se confirma la temperatura, que pues está febril. Perdón que te corte, ¿no? La presión arterial sí está dentro de rangos, pero sí hay taquicardia y fiebre, ¿no? Eso sí. ¿Qué más? Ok. Vamos a ver que también hay adenomegales cervicales anteriores, bilaterales, que no se mencionaba para nada en la anamnesis, e incluso son dolorosas, ¿no? Bilaterales. La tiroides está aumentada, que esto pues también se puede ver con los antecedentes que mencionó que tenía hipertiroidismo. Y bueno, el signo de murcio positivo que nos va a orientar hace más una patología de la vesícula, ¿no? Colesistitis, por ejemplo. Claro, ¿no? Una colesistitis aguda, ¿no? Que podría ser compatible con los síntomas que está teniendo. Hay ictericia también, ¿no? Hictericia, no sabemos si es a predominio directo o indirecto. Luce agudamente enferma, ¿no? La paciente se veía muy tóxica, ¿no? Muy agudamente enferma. La faringe estaba congestiva, ¿no? Recordemos que también tenía dolor de garganta. Y bueno, el signo de murcio, como bien has mencionado, ¿no? Es indicativo de una patología vesicular aguda. Bueno, no había hemisceromegales y algunas adenopatías, pero no significativas, ¿no? No mayores de 1.5 o 2 centímetros, que pueden verse también en algunos cuadros infecciosos, ¿no? Entonces, ¿qué tal, Daniela? A ver, imagina que estás en la guardia, ¿no? Y llega esta paciente a tu guardia. Entonces, hasta aquí, ¿qué cosa podrías plantear y qué análisis pedirías para poder corroborar tus planteamientos diagnósticos? Todos son libres de hablar, por si acaso, si quieren participar. Hasta el momento que hay algún proceso infeccioso, por la fiebre, la adenomagaria, el hecho de que la paciente busca desgrasar también es por el hipertiroidismo. También en la fiebre me causó un poco, las peronas diarrea me causó un poco de suficacia que sea por algún padre infeccioso, también por el hipertiroidismo, ya que el hipertiroidismo también lo podría causar. En fin, en el momento positivo, lo que pediría sería, de hecho, un homograma completo, sobre todo para hablar de los neutrópilos. También las hormonas cirugías, TSH, T4. ¿Algo más? Hasta el momento no, creo que principalmente no. Muy bien, entonces, bueno, también tenía ictericia, recordemos, ¿no? Aquí está justo alguno de los análisis que has pedido. Tenemos por aquí una hemoglobina en 10.6, que sabemos que en una paciente de más de 30 años, esto es anemia. Unos leucocitos de 2.430 y unas plaquetas en 138.000. ¿Cómo se llama este hallazgo de disminución de las tres series hematológicas en un hemograma? Pancitopenia. Pancitopenia, ¿no? Muy bien. ¿Alguien le llama algo la atención dentro de esta fórmula leucocitaria? ¿O no? ¿O es una fórmula conservada normal? ¿Qué podrían comentar respecto a eso? Me parece que los eosinófilos están elevados. No. Si sacamos el 7% de 2.430, el valor normal de eosinófilos va de 0 a 500, en valor absoluto. Bueno, entonces, los eosinófilos sí están disminuidos. Ya, entonces, Diego dice, los neutrófilos están disminuidos. ¿Están de acuerdo con Diego o no? ¿Cuál sería el valor de neutrófilos en esta fórmula leucocitaria? ¿Cómo lo calculó? Sería el porcentaje de segmentados y bastonados por el contrario de leucocitos. Claro, ¿no? La suma de bastones y segmentados, que sería 7%, ¿no? De 2.430. ¿Cuánto sale eso? 170. 170, ¿no? Entonces, ¿tiene neutropenia o no tiene neutropenia? Sí tiene. Sí tiene neutropenia, ¿no? Tiene neutropenia. Entonces, para nosotros hablar de neutropenia es cuando nos referimos a un recuento absoluto de neutrófilos, RAN es recuento absoluto de neutrófilos menor a 1.500, ¿no? Entonces, este paciente definitivamente tiene neutropenia. Recordemos que para calcular el valor absoluto de neutrófilos, debemos sumar los polimorfos nucleares con los abastonados, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de neutropenia tendría? La neutropenia la vamos a clasificar en leve, en moderada, en severa y lo que conocemos como agránulocitosis. Leve, ¿no? Es aquella neutropenia que oscila a 1.500. Moderada, la neutropenia que oscila entre 500 y 1.000 neutrófilos. Se verá aquella en donde los neutrófilos son menor a 500 y agránulocitosis cuando los neutrófilos están por debajo de 200. ¿Cómo clasificarían entonces a esta paciente? ¿Cómo, qué tipo de neutropenia sería? Sí, doctora, sería una agránulocitosis. Exacto, ¿no? Sería una agránulocitosis. Entonces, sí, definitivamente con 170 neutrófilos hablaríamos de una agránulocitosis, ¿no? Entonces, ya hasta aquí sabemos qué son los neutrófilos, cómo los calculo, ¿no? A qué llamo neutropenia y la clasificación de la neutropenia, ¿no? Ahora, ¿qué causas o factores de riesgo presenta esta paciente para neutropenia? Volvamos nuevamente al resto de exámenes auxiliares que aún no hemos comentado. Ya hemos visto la fórmula glucocitaria, tenemos claro que hay una neutropenia, una agránulocitosis, ¿no? En el contexto de una paciente con pancitopenia, ¿no? Con pancitopenia. ¿Qué otra cosa llama la atención en este hemograma? Tengo una hemoglobina en 10.6, ¿las constantes son normales, no son normales? ¿Qué les parece? Sí, doctora, me parece que está, por ejemplo, el volumen corpuscular medio está disminuido porque lo normal es que sea de 80 a 100. El HMC también me parece que está disminuido. Hemoglobina corpuscular media, ¿no? Sí, entonces estaríamos hablando de una anemia microcítica hipocrómica. Sí, este está en el límite inferior, la microcitosis sí es notoria, ¿no? O sea, hay un volumen corpuscular medio bajo, nos habla de glóbulos rojos pequeños. ¿Y qué pasa con la concentración de hemoglobina corpuscular media? Los valores normales de la concentración de hemoglobina están en el límite superior, me parece que es entre 32 a 36 por ciento. Hasta 32 es lo normal, ¿no? Hasta 32. Está alto, ¿no? Sí. Elevado, elevado. Entonces, volviendo a los antecedentes, ¿no? Recordemos por aquí, esta señorita desconocía enfermedades en la familia, no sabía bien si había algún tipo de enfermedad en la familia, tipo congénita, pero ¿en qué patología podemos ver o qué causa de enfermedad hematológica o de anemia puede ir con una hemoglobina baja asociada a microcitosis y una concentración de hemoglobina corpuscular media alta? Si ustedes ven por acá, ¿no? Las bilirubinas, que justamente nos llamaba la antisionlectoricia, tiene un incremento, o bueno, está casi en el límite, ¿no? De las bilirubinas indirectas, ¿no? Entonces, ¿qué patología puede cursar con estas características de las constantes? ¿Quién sabe? Donde tenemos glóbulos rojos con una superficie menor, ¿no? Porque son glóbulos rojos pequeñitos, pero que glóbulos rojos en los cuales la hemoglobina está muy, muy concentrada justamente porque hay una disminución del volumen del glóbulo rojo, de la superficie del glóbulo rojo, que es una patología congénita. Posiblemente, doctora, una esterocitosis, pero aunque con su hemoglobina y el volumen corpuscular medio, más o menos, ¿no? El tipo de las clases de lo que sería una anemia ferropénica o por inflamación crónica. De todas maneras, claro, hay otras causas de anemia micocítica, pero esta concentración de hemoglobina corpuscular media sí nos hace pensar en que podría haber, de manera subyacente, quizás algo muy sutil, una esterocitosis muy leve, muy leve que la puede haber tenido desde pequeña, pero como es leve, no da quizás mayores molestias, ¿no? Entonces, a tener en cuenta eso también, por ahí estaba la creatinina también, la glucosa, ¿no? Miren la T4 libre, que creo que una de las alumnas pidió también este examen, ¿no? T4 libre, las proteínas totales en 8, la albúmina dentro de lo normal, el examen completo de orina, una tira reactiva que era negativa, no había hematíes ni leucocitos, y la placa de tórax era normal, ¿no? Entonces tenemos una paciente con pancitopenia, ¿no? Un volumen corpuscular medio bajo, con una concentración de hemoglobina corpuscular media muy elevada, ¿no? Que nos podría hacer pensar en algún cuadro de alguna anemia hemolítica congénita, como la esferocitosis, ¿no? Muy leve, pero que podría estar ocurriendo, ¿no? Y es una paciente que no solamente tiene anemia, sino pancitopenia, ¿no? Pancitopenia con agranulocitosis, una neutropenia febril, ¿no? Porque la paciente está febril con una infección digestiva, ¿no? Entonces, volvemos a la pregunta, ¿no? ¿Qué causas o factores de riesgo tiene la paciente para neutropenia? Dentro de todo lo que hemos conversado, esta chica, ¿por qué podría estar haciendo neutropenia? Probablemente por el cuadro de infeccioso que está presentando la paciente con fiebre, con colesistitis. Ya, entonces Andrea nos dice, ¿el cuadro infeccioso digestivo, la colesistitis puede causar leucopenia, neutropenia? Bueno, sí, hay algunos cuadros infecciosos que pueden causar con leucopenia y neutropenia. Es un poco más raro que haya granulocitosis, pero podría ser. ¿Qué otro factor de riesgo tiene esta paciente para la granulocitosis? Bueno, además del cuadro que has estado presentando, también se menciona de que se le había administrado metamisol, creo que eso también se encontraba entre algunos fármacos que pueden inducirle la neutropenia. Ya, muy bien, fármacos, perfecto. ¿Qué otra cosa puede condicionar la aparición de neutropenia en esta paciente? Estábamos comentando justo que habían algunos hallazgos que nos sugerían, ¿no? Que esta paciente podría tener algún cuadro muy leve de esferocitosis. Bueno, de repente aún no han leído esto, ¿no? Pero deben saber que en todos los tipos de anemia hemolítica, las congénitas, las adquiridas, cualquiera, ¿no? Siempre hay, podría ser su hipertiroidismo, ya, siempre hay un consumo muy rápido de folato, ¿no? En todas las anemias hemolíticas el folato se consume muy rápidamente y estos pacientes, cualquier paciente con anemia hemolítica, con mayor razón, si está infectado, puede consumir todo el folato que tiene y, por lo tanto, hacer una pancitopenia también por déficit de folato, ¿no? Entonces, esta paciente, teniendo en cuenta que tiene algunos hallazgos, ¿no? Que parecieran ser compatibles con una esferocitosis, que es una anemia hemolítica congénita, puede hacer, ¿no? Que todo este cuadro infeccioso ha llevado a que se active un poco más la enfermedad y se consuma rápidamente el folato y, por lo tanto, hay otra causa más, ¿no? Para, sobreagregada, ¿no? Para que la paciente presente pancitopenia y, bueno, la neutropenia, ¿no? Justamente lo que comentábamos, ¿no? ¿Qué causas pueden ocasionar pancitopenia? Son diversas. Hay causas congénitas que son más raras, causas adquiridas. Dentro de las causas adquiridas, ¿no? Tenemos la infiltración de la médula, ¿no? Ya sea benigna o maligna. Síndromes de falla medular, ¿no? Como, por ejemplo, aplasia, ¿no? Que haya una destrucción inmune de los progenitores hematopoieticos a causa de XX causas, ¿no? Hay muchas causas que pueden ocasionar esto. Una de ellas pueden ser las medicinas o los fármacos, ¿no? Los fármacos, no solamente antitiroideos, ahora vamos a ver una larga lista de fármacos que pueden generar falla medular, ¿no? Déficit nutricional, ¿no? Lo que comentábamos, ¿no? Déficit de folato, B12. Como les vuelvo a repetir, las anemias hemolíticas, los pacientes con anemia hemolítica, que encima tienen una infección sobre la edad, suele exacerbarse la anemia hemolítica y esto consume rápidamente el folato y, por lo tanto, es otra causa más de neutropenia o de pancitopenia, ¿no? Entonces, como vemos, en una paciente con neutropenia o con granulocitosis, pueden coexistir diferentes causas de la neutropenia, ¿no? de la pancitopenia. Ya específicamente hablando de neutropenia, hay una larga lista de causas entre queridas y congénitas. Suelen haber algunas neutropenias benignas, étnicas o familiares, ¿no? Hay pacientes que genéticamente ya hay una predisposición familiar a tener neutropenia, pero no suele ser una neutropenia muy profunda, ¿no? Suele ser una neutropenia leve, que la tienen muchísimos años, no tiene mayor repercusión porque es muy leve, ¿no? Y, bueno, se hacen todos los estudios para evaluar todas las causas de neutropenia, ¿no? Incluso hasta aspirada médula muchas veces y no se encuentra mayor cosa y por ahí se pregunta, ¿no? Y resulta que la mamá, la abuela, varios tienen este problema, ¿no? Hay algunos pacientes con este tipo de neutropenia. Infecciones, como por ahí comentábamos, ¿no? Bacterias, parásitos, infecciones virales, cualquier infección realmente puede conllevar a neutropenia. Es un poco raro que una infección nos lleve a tener una granulocitosis, una neutropenia profunda, pero puede ocurrir el caso. Nutricionales, ¿no? Déficit de sustratos para fabricar hemoglobina o para fabricar las líneas hematopoieticas, igual, ¿no? Déficit de B2, esfolato. Lógicamente, como hemos dicho, ¿no? Cualquier malignidad, ya sea hematológica o no hematológica, que infiltre médula ósea, que es la fábrica de la sangre, va a ocasionar pancitopenia y neutropenia, pues, ¿no? Algunas enfermedades inmunológicas sistémicas, lupus, artritis reumatoide, los síndromes de falla medular, ¿no? Como les digo, cuando no hay progenitores hematopoyéticos, por X motivo, ¿no? Secundario infecciones virales, que hagamos una anemia plástica, ¿no? Que por fármacos se haga una aplasia inducida por fármacos, Los fármacos igualmente acá están. Y justo vamos a ver la lista, ¿no? De fármacos que pueden predisponer a tener neutropenia, ¿no? Antimaláricos, antibióticos, drogas psicotrópicas, anticonvulsivantes, diuréticos, drogas cardiovasculares, gastrointestinales, una larga lista. Los más frecuentes, las drogas antitiroideas, ¿no? Justamente como uno de los que consumía la chica, metimasol, y también algunas drogas antiinflamatorias, ¿no? Que a veces también son prescritas, ¿no? Como los antiinflamatorios no esteroideos, que son prescritos de manera ligera y que también pueden causar agranulocitosis, ¿no? Se ha visto casos de agranulocitosis, ¿no? Como les digo, es una larga lista, por eso siempre es importante preguntar con qué fármacos se ha medicado, se ha automedicado o la han medicado, ¿no? A la paciente. ¿Cuál es el mecanismo mediante el cual las drogas antitiroideas van a ocasionar esta neutropenia? Hay diferentes, ¿no? Uno es por toxicidad directa, ¿no? Tanto sobre las células maduras, directamente sobre los granulocitos, como también sobre progenitores de la médula ósea, ¿no? Sobre la misma médula ósea, y también hay una toxicidad mediada por complejos inmunológicos, ¿no? Que van a ocasionar que haya apoptosis no solamente de neutrófilos, sino también, como les digo, de precursores, ¿no? De células precursoras. Entonces es mediada por anticuerpos y también toxicidad directa, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas entonces de una granulocitosis? Y esto es bien importante porque ustedes deben aprender a identificar cuando estoy frente a un cuadro de granulocitosis, ¿no? Porque la identificación temprana va a llevar a un tratamiento temprano y por lo tanto la sobrevida es mayor. La granulocitosis, ¿no? Usualmente se va a desarrollar en los primeros tres meses luego de iniciada la terapia antitiroidea, ¿no? Entonces es fundamental que si un paciente está iniciando terapia antitiroidea, ¿no? Se ha monitorizado, ¿no? Al menos los primeros meses porque sabemos que aquí es donde suele presentarse la granulocitosis. Hay incluso reportes, ¿no? De casos que han iniciado en los cinco días de tratamiento, ¿no? Va a depender un poco del mecanismo que es lo que hemos comentado en la diapositiva previa. ¿Y cómo identifico un paciente con granulocitosis? Pues los síntomas clásicos, ¿no? Que si ustedes recuerdan la anamnesis que hemos visto hace un momento, de esta chica de más de 30 años, viene con fiebre y también manifiesta dolor de garganta, ¿no? Entonces fiebre y dolor de garganta son los síntomas clásicos de granulocitosis, ¿no? Entonces, ¿qué harían con esta paciente? Ya han visto los análisis, ven que la paciente está taquicárdica, luce tóxica, en mal estado general, tiene el murfi positivo, tiene el hemograma con esta pancitopenia, ¿no? Con la granulocitosis. ¿Qué hacen con ella? ¿Cuál sería el enfoque con esta paciente? Sí, doctora, bueno, de acuerdo al cuadro clínico y todo lo que se nos ha presentado, lo primero que se tiene que hacer es hospitalizar a la paciente, luego después, según indicado, se tiene que suspender el metimasol, si es que, a pesar de que lo está llevando de forma irregular, si es que en ese momento lo sigue usando el suspenderlo. Según lo que nos mencionaba, el artículo que nos mandaron un poco de orientarlo, la dieta un poco para el neutropénico severo, en este caso, una persona que tiene granulocitosis, una dieta con baja carga material, o sea, todo posible, ¿no? Y tener una charla con los familiares también, también tener un aislamiento con el mismo, o sea, para lo que se trata del paciente, debido a la neutropénica severa, bueno, la granulocitosis que tiene, colocar de repente una vía para hidratar al paciente, y un tratamiento antibiótico de alto espectro, ¿no? Es más que todo lo principal que habría que pensar para tratar a este paciente, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces has mencionado justamente varios puntos que vamos a tocar en las siguientes diapositivas, entonces es muy importante individualizar al paciente, ¿no? Porque estos pacientes neutropénicos, a veces no tienen muchos hallazgos clínicos que son notorios, ¿no? Entonces es bien importante identificar a un paciente neutropénico febril, ojo, hablamos de neutropenia febril cuando la temperatura es por encima de 38.3 grados centígrados, en una toma, ¿no? O sostenida por una hora mayor a 38, ¿no? Entonces hay ciertos parámetros, ¿no? Que pueden de repente ayudarnos para determinar si un paciente tiene un riesgo alto, ¿no? De complicación, o tiene alta probabilidad de complicarse, ¿no? Y hay algunos scores que nos ayudan a esto, ¿no? Igualmente la presencia de algunos síntomas o signos o comorbilidades también puede orientarnos hacia cuál debe ser nuestra conducta con el paciente, ¿no? En realidad esto es algo referencial, ¿no? No es tan estricto porque finalmente, como les digo, todo depende de la evaluación que uno haga al momento, ¿no? Los scores son referenciales, ¿no? Pero es cosa de individualizar y, y bueno, ver en qué estado está el paciente clínicamente, ¿no? Que eso es lo que siempre manda. Dentro de los signos, síntomas que nos pueden ayudar a determinar si un paciente tiene riesgo alto o no, son algunos de estos, ¿no? Signos de sepsis severa, shock séptico, inestabilidad hemodinámica, mucositis, por ejemplo, síntomas gastrointestinales como dolor abdominal, náuseas y vómitos o diarrea, ¿no? Que justamente es lo que presentaba esta paciente, ¿no? Si tiene una infección de catéter, si hay nuevos infiltrados pulmonares o hipoxemia, ¿no? Si tiene alguna enfermedad pulmonar crónica, una infección compleja al momento de la presentación. Les decía, hay algunos scores, ¿no? Que, por ejemplo, algunos de los que usamos es este de aquí, que es el score de MASK, que tiene algunos parámetros como hipotensión, carga de enfermedad, presencia de tumores, edad, ¿no? Un índice mayor a 21 indica que el paciente tiene bajo riesgo de complicarse o baja bajo riesgo de mortalidad. Entonces, como les digo, esto es referencial, ¿no? O sea, lo que más importa es la evaluación clínica individualizada que uno haga. Y bueno, finalmente, luego de catalogar a nuestro paciente si realmente es neutropénico febril o no, con todos los parámetros que les estoy comentando, lo importante, ¿no? es ver si es que este paciente que tiene algunos síntomas de sepsis, tiene riesgo de complicaciones alto o tiene un riesgo de complicación bajo, ¿no? Si el riesgo de complicación es alto, ¿no? Porque presenta alguna de las características que he mencionado aquí, ¿no? O con alguno de los scores como el de MAD o el de CISNE, ¿no? Nos arroja que efectivamente es un paciente que tiene alto riesgo o porque clínicamente vemos que el paciente está tóxico y con inestabilidad inmunológica y vemos que es un paciente que tiene alto potencial de complicarse, ¿no? Lo que debemos hacer es lo que justamente mencionaba su compañero, ¿no? Hospitalizarlo, iniciarle un tratamiento antibiótico endovenoso empírico, ¿no? Y, bueno, este paciente debe ser monitorizado durante su estancia, ¿no? Si el riesgo es bajo, se puede considerar, ¿no? Una terapia endovenosa que luego pueda migrarse a terapia bioral o con un manejo ambulatorio, ¿no? Pero ojo que esto hay que tener cuidado, ¿no? Porque estos pacientes requieren ser monitorizados muy cercanamente, ¿no? De repente citarlo a las 48 horas, saber cómo evoluciona, ¿no? Que haya buena comunicación también con la familia o con el paciente, que haya responsabilidad también porque si no, el desenlace no va a ser el esperado, ¿no? ¿Qué patógenos entonces podemos encontrar en los pacientes neutropénicos febriles? De todo, ¿no? O sea, como ven en esta lista, hay desde bacterias gran negativas, bacterias gran positivas, infecciones fúngicas también, virus, ¿no? Entonces realmente hay una amplia gama de patógenos que pueden hallarse en estos pacientes. Y, bueno, nuevamente, ¿no? Lo que les decía, si el paciente tiene algún signo o síntoma de complicarse, ¿no? De complicarse, quizás ya la cobertura debe ser aún mayor, ¿no? Entonces normalmente, si es un paciente que entra en la categoría de que debe ser hospitalizado y recibir tratamiento endovenoso, hay algunos regímenes que se recomiendan, ¿no? Como piperacilinatazobactán, cefepime, meropenem o imipenem, ceftacidima también puede ser. Ahora, si es que mi paciente tiene, además de estar pulsando hemodinámicamente inestable, algún otro síntoma de que quizás pueda estar un poquito más comprometido, podemos, ¿no? Podemos agregar alguna otra terapia, como por ejemplo, agregar vancomicina, ¿no? Revisar bien piel, si hay alguna infección también sobreagregada, ¿no? Sobre todo con pacientes que tienen signos o síntomas de tener sepsis severa o shock séptico, ¿no? Entonces, es importante evaluar esto porque si es así, la cobertura debe ser muchísimo más amplia, ¿no? Y bueno, esto acá justo es un resumen de lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? Qué es lo que debemos hacer con esta paciente, ¿no? Y son varios pasos que hay que seguir, ¿no? Uno de ellos es, lógicamente, suspender las drogas que estén ocasionando la neutropenia, ¿no? Como los antitiduroideos, antes de iniciar toda la cobertura antibiótica que hemos dicho de amplio espectro, ¿no? Hay que hacer cultivos, pues, ¿no? De todo. Cultivar sangre, cultivar orina. Esto, obviamente, con un paciente hospitalizado, ¿no? Estamos hablando de un paciente que está comprometido. Y podemos iniciar el factor estimulante de colonias, ¿no? El factor estimulante de colonias, esta es la dosis recomendada, 5 microgramos por kilo día, ¿no? Sea subcutáneo, la dosis es al día, ¿no? Hasta que logremos un recuento total de leucocitos mayor a 10.000. ¿En cuánto tiempo podemos ver una respuesta? Realmente, los rangos son un poco variables. Suele ocurrir que al cuarto día, ¿no? Quinto día, usualmente cuarto, ya debe haber una respuesta en el hemograma, ¿no? Ojo que hay que ver todas las causas que están condicionando la neutropenia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de esta chica, no nos olvidemos que hay una pancitopenia en el contexto de una probable ferocitosis, por lo tanto, quizás también hay déficit de folato, y nuestro tratamiento deba también ir acompañado de una dosis extra de ácido fólico, ¿no? Porque si no, no vamos a tener respuesta tampoco, ¿no? Entonces, es importante por eso ver todas las causas que puedan estar condicionando la neutropenia para poder tratar adecuadamente al paciente, ¿no? Entonces, usualmente al cuarto día ya hay una respuesta. Igualmente, puede tardar a veces hasta dos semanas, ¿no? Que es un poco más raro, ¿no? Suele haber respuesta rápidamente en unos pocos días, ¿no? Y bueno, lo último es definir un tratamiento ya para la causa de fondo, en este caso es el hipertiroidismo, ¿no? Que eso ya lo ven con su médico internista, con el médico endocrinólogo, pues, ¿no? Entonces, y otra cosa importante que ya también menciono en las conclusiones, ¿no? Que justo hablábamos hace un momento, las medidas de prevención, ¿no? Que también es importante en un neutropénico, además de todo lo que hemos mencionado aquí, ¿no? Las medidas que en un mundo ideal deben cumplirse, ¿no? El verdadero aislamiento, ¿no? Un lavado de manos, higiene dental, ¿no? Estos pacientes deben estar completamente aislados hasta que resuelva la neutropenia, ¿no? Entonces, como conclusiones podemos decir que los neutrófilos son la suma de los segmentados con los abastonados, ¿no? ¿Cómo definimos neutropenia? Cuando hay neutrófilos por debajo de 1.500, agránulositosis con un recuento de neutrófilos por debajo de 500. Las causas de neutropenia, ¿no? Pueden ser multifactoriales. Los principales signos y síntomas de agránulositosis, ¿cuáles son? Fiebre y dolor de garganta, ¿no? Otra cosa importante es que el manejo de la neutropenia en febril es individualizado, ¿no? Si bien los scores nos pueden ayudar, siempre lo que va a mandar es la clínica del paciente, ¿no? Y bueno, como ya les dije, no olvidar las medidas de prevención como aislamiento, lavado de manos e higiene dental. No sé si hay alguna duda o alguien quiera comentar algo. Ahora, para complementar, hay que tomar en cuenta mucho, los exámenes auxiliares son una ayuda y a veces el paciente es un, digamos, continuo, ¿no? ¿Por qué me refiero? A que ustedes pueden tener un hemograma, pónganse, que tomaron a las 6 de la mañana de ese día, ¿no? Pero el paciente sigue con fiebre, etcétera, etcétera. Y justo en ese hemograma, que la mayoría son automatizados, sale, pónganse, ¿no? 400 células, ¿no? O sea, neutrófilos me refiero. Ustedes dicen, ah, no, no tiene granulocitosis, no cumple menos de 200, o también puede estar 230 o 300, y ustedes no ven la velocidad, ¿no? Que el hemograma anterior tenía 1500, tenía 1000, etcétera. Entonces, la velocidad puede ser que, sea más hacia abajo. ¿A qué voy? A que la mayoría no va a tomar quizá un hemograma a las 6 horas, ¿no? Entonces, después va el paciente probablemente a tener menos celularidad, ¿no? Sobre todo si, sobre todo si la causa de la neutropía es un fármaco, ¿no? Un quimioterápico que en algunas ocasiones tiene vida media larga, el mismo diamazol, etcétera, ¿no? Entonces, por eso hay una discordancia con la biografía. Y en general, la biografía son guías, ¿no? Uno tiene que ser algo arrajatable. Quien debe mandar siempre en ustedes, y es lo que siempre les digo a los externos internos que tenemos en el piso, es el paciente. Muchos exámenes pueden tener, así como falsos positivos, también falsos negativos, por llamarlo así, ¿no? O por dar un término de solamente escoger, ¿no? Y unos asemblados, y esto es más o menos eso, ¿no? Porque si yo tengo un paciente que no tiene agranulocitosis, mi enfoque quizá va a ser un poco más laxo, permisivo, a que sí tiene un paciente agranulocitosis, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Ver las tendencias y ver también los valores. No lo tome muy arrajatable, ¿no? Hay gente que también me ha respondido, no, doctor, no tiene, no tiene, devención izquierda porque tiene 499 abastonados, ¿no? Eso es relativo, eso es relativo, y obviamente estamos en el contexto de un paciente en otro pénico febril, que es grave, y que ojo, ¿no? También como han visto en la discusión y en las lecturas, también hay factores de riesgo, ¿no? Que también tiene que tomar en cuenta eso, siempre hacer la suma, ¿no? El beneficio siempre del paciente. Ok, muchas gracias. Gracias también a todos los que están conectados, ¿no? Ahora y hasta otro momento. Gracias, buenas tardes.